En el municipio de San Juan del Sur, Departamento de Rivas, previo a las vacaciones de Semana Santa, la Alcaldía arrancó con el proyecto de señalización, entre los que figura un rótulo que advierte la presencia de cocodrilos en el estero. San Juan del Sur es uno de los principales destinos turísticos del país, y para esta Semana Santa, las autoridades esperan que sus playas sean visitadas por unas 200.000 personas, entre nacionales y extranjeros. Televisión Ribense, en su cuenta de Facebook, compartió un video donde se observa un cocodrilo que se mantiene en una poza, según dice, en las tierras de una familia en el barrio Las Quintas, aunque aparentemente es de tamaño pequeño. En enero pasado también causó alarma, entre la población de San Juan del Sur, el ataque de un cocodrilo a un perro que jugaba junto a otros canes a orilla del estero. Para Noticias 12, Luisa Centeno.